Hola queridos televidentes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy venimos a ofrecerle una oferta a las mujeres del municipio de Urrao. En convenio de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de las Mujeres, el SENA, la oficina de la Primera Dama y la Secretaría de Salud, tenemos un convenio con el SENA para ofertarles a ustedes mujeres unos cursos. Los cursos que estamos ofertando son de cocina, tenemos de postres, cocina navideña, galletas, tortas, tenemos de agricultura, algunos de cocina, incluso manipulación de alimentos y muchos más. Para mayor información se pueden acercar a la Secretaría de Salud del municipio que se encuentra en el segundo piso de la alcaldía y ahí les vamos a contar cuáles son los requisitos, pero no tiene ningún costo. Simplemente ser mujer, tener la disponibilidad para 40, 48, 60 horas dependiendo del curso. Entonces se pueden acercar a la Secretaría de Salud, nosotros les damos toda la información. Así que mujeres, anímense por favor a participar de estos cursos.